Con un amplio apoyo de diferentes bancadas políticas, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de modernización del sector de las tecnologías y las comunicaciones con el fin de garantizar el acceso a la conectividad a las zonas más apartadas del país. Más de 20 millones de colombianos, principalmente de las regiones más apartadas del país, podrán tener acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así lo contempla el proyecto de la ITIC que fue aprobado en tercer debate en la plenaria del Senado. La iniciativa busca mejorar las condiciones de los ciudadanos en el acceso a las nuevas tecnologías. Con este proyecto se van a conectar alrededor de unos 20 millones de ciudadanos colombianos que no tenían acceso a la conectividad. Por su parte, la ministra de la ITIC, Silvia Constaín, resaltó la aprobación de este proyecto de ley en la plenaria del Senado y aseguró que traerá profundos beneficios en materia de conectividad a los colombianos que hoy carecen de este servicio. No importa dónde nazcamos en Colombia, no importa en qué estrato socioeconómico estemos, que podamos tener acceso a todas estas ventajas que le da a uno el estar conectado. El proyecto de ley de tecnologías de la información y las telecomunicaciones busca también optimizar el uso del espectro electromagnético hasta por 20 años y crea un organismo regulador convergente donde la Agencia Nacional de Televisión haga parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Eso es llegarle con oportunidades de acceso a la conectividad a los colombianos de estratos uno que hoy no tienen acceso a un internet de banda ancha. Se solucionaron unas dudas acerca de la independencia de ese nuevo ente regulador, acerca de los recursos para los canales regionales. Por otro lado, las bancadas de oposición advirtieron de errores y carencias en esta iniciativa en temas como la conectividad, el manejo del contenido de los medios de comunicación y la ampliación de las licencias del espectro electromagnético. Lo que va a terminar sucediéndole a los colombianos es que van a reducir a nada la televisión pública, van a terminar quedándose incluso con los propios canales de televisión privado, eso va a terminar en manos de las transnacionales. La iniciativa fue aprobada por la plenaria del Senado y dio curso a la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República.